Michael Phelps muy pronto tendrá una familia numerosa con Nicole Johnson. El famoso nadador olímpico acaba de anunciar a través de su cuenta de Instagram que volverá a ser padre, de modo que tendrá un tercer hijo. Para dar la preciosa noticia ha compartido una imagen de sus dos hijos subidos en un coche de miniaturas y delante de él aparecen cuatro globos en los que se puede leer la palabra, baby, además, ha escrito, el tercero en camino. No puedo esperar para continuar con este viaje. También ha usado varios hashtags y uno de ellos es sobre el sexo, sin concretar si será niño o niña. El nadador olímpico conoció a su mujer en 2007 en los Spie Awards, aunque su relación se hizo oficial en 2009. En 2012 se separaron cuando él jugó en los Juegos Olímpicos ganando cuatro medallas de oro y dos de plata, siendo el mejor nadador de la historia. Fue en 2014 cuando volvieron a retomar su relación, cuando él se había retirado temporalmente, y desde entonces no se han separado. Fue en mayo de 2016 cuando nació su primer hijo, al que llamaron Boomer y en febrero de 2018 nació Beckett. Punto. Ahora que está retirado de las grandes competiciones, el deportista disfruta al máximo de su familia y no para de hacer planes con su mujer y sus dos hijos.